Productores de frijol de Nicaragua se encuentran con esperanzas que la cosecha de primera será fructífera debido a las condiciones climáticas del país. Podemos resumir que vamos hasta el momento en un excelente comportamiento de la siembra de primera del frijol rojo seda. ¿Qué significa esto? Por mencionarte algunas comunidades como en el caso de Estelí, el Jícaro, Llano Largo, la Trinidad, en el caso de Matagalpa, de San Ramón, San Dionisio, Esquipula, en el caso de Ginoteca, todas son las comunidades del Naranjo, Pantama, San Nicolás, son zonas que la lluvia en estos momentos no ha perjudicado en nada, más bien como son zonas donde han afectado las lluvias son en las zonas planas, ¿verdad?, porque el agua se ha estancado y de alguna y otra forma ha creado un incremento de las plagas y se han manchado las hojas de las plantaciones, pero en las zonas húmedas que te he mencionado anteriormente, pues los cultivos han sido muy, muy, muy bienes, con excelentes comportamientos y ¿qué es lo que se espera? Que vamos a tener alrededor de una cosecha de unos 850 mil quintales, eso se espera ahorita en la siembra de primera, pero lógico, vamos a partir de algo muy importante y es que en la zona seca, ¿verdad?, las áreas sembradas han sido semi-tignificadas y en la zona húmeda, las áreas han sido semi-tignificadas, entonces los rendimientos se esperan en una de 30 a 40 quintales por manzana y en otra entre 20 a 25 quintales por manzana. Alertan de los especuladores del grano que buscan cómo encarecer el producto a las familias nicaragüenses. ¿Y qué se avisa ahora en estos momentos? Que ya tenemos clientes internacionales que están informados de cómo está el comportamiento de la cosecha en Nicaragua y ya están preparándose para hacer las primeras órdenes de compra, ¿verdad?, que se espera que ya de aquí al 15 de agosto ya estemos aporreando, ya estemos buscando cómo empacar el frijol de la cosecha de primera. Pero a la par de esto, y no queremos pensar negativo, pero tenemos que tenerlo en mente, si las lluvias se nos comportan en mal estado, significa que esto va a beneficiar, ¿verdad?, a los especuladores que son los que tienen frijol ahorita y son los que tienen el precio alto y van a ser los gananciosos, pero esperamos que Diosito nos escuche y nos permita, ¿verdad?, a que de aquí dentro de 10 días que vamos a tener la canícula, ¿verdad?, eso nos va a permitir que vamos a prepararnos para que recolectemos de aquí al 5, 10 de agosto los primeros granos. Marcos Medina, Noticias 12.